La Unión Deportiva de Lanzarote y el Unión Sur Lleiza continúan en la pelea en la zona alta de la clasificación en una lucha a día de hoy contra el club deportivo Tenerife B en la que todavía no quieren sucumbir. Los rojillos sacaron su partido adelante por 1-2 ante el Teror y el Unión Sur Lleiza sufriendo remontó su partido 3-2 ante el Villa Santa Brígida. En tercero el San Bartolomé sumó un punto que se abre a poco ante el Ibarra que sitúa a los de Juan Antonio Machín lejos del descenso con una renta de cuatro puntos sobre el equipo precisamente tinerfeño que es el que ocupa a día de hoy el corte con el descenso. En la preferente el derbi entre la orientación marítima y el Tinajo tuvo sello capitalino. Los de Adolfo Pérez se impusieron holgadamente por 5-1 a los azulones para colocarse fuera del descenso. El Sporting Tías firmó unas tablas por la mínima ante el Lomo Blanco para seguir una semana más en descenso a cuatro puntos de salir de la zona de abajo. El club deportivo Taiche perdió 3-2 ante el Becerril y con 37 puntos se mantiene en mitad de tabla. En la juvenil División de Honor el Marítima cayó derrotado 2-1 ante el Huracán y se coloca un décimo con 22 puntos, tres por encima de los puestos de quema de la categoría. En la Liga Regional el Tite cerró su choque ante el Altavista con empate por 1-1, mientras que el Valterra no falló ante el Arrecife y ganó por la mínima para seguir siendo líder en solitario de la clasificación. El índice de Playa Onda, ya bajo el mando de Tabo García, perdió 3-4 en un partido con alternativas ante el Aría. El resto de la jornada nos dejó victoria de la Unión Deportiva Lanzarote B ante el Sporting Tías B y derrota del PDC ante el Club Deportivo Teguise. En el polideportivo empate para descicar Lanzarote ante el Palencia y derrota del Zonzamas ante el Zuazo. Los chicos del San José Obrero Lanzbid ganaron en Galicia a la LIM por 25-31 y el Magetías en el Mundo de la Canasta también venció al Ponce Valladolid por 67-54. Por último, destacar la presencia de más de 200 lanzaroteños en el Estadio de Gran Canaria para disfrutar del choque entre el Conjunto Amarillo y el Real Madrid. Entre ellos destacó la presencia de los socialistas Dolores Corujo y Marcos Vergaz en la grada y ya en el palco, junto al Florentino Pérez, Astrid Pérez, que acudió invitada como presidenta del Parlamento de Canarias.